Hola artistas, bienvenidos al canal y bienvenidos a este nuevo vídeo, vídeo que como veis va a tener un formato un poquito especial y ahora os cuento por qué y en el que vamos a hablar de cómo y cuánto tenéis que cobrar por vuestros trabajos profesionales y cuando digo trabajos profesionales me refiero a trabajos remunerados porque no hace falta ser un profesional y dedicarte únicamente al arte para poder cobrar por un trabajo bien hecho. En realidad este tutorial está más dirigido a personas que están o bien empezando a trabajar de forma profesional o que son amateurs pero que tienen el nivel suficiente como para poder plantearse tener unos ciertos ingresos vendiendo algún trabajo o pues realizando algún encargo artístico. Obviamente yo lo voy a orientar principalmente a la ilustración que es lo que me ocupa al dibujo pero también puede servir para cualquiera que se dedique a la fotografía, a la música o a cualquier otro tipo de trabajo creativo. Como veis es un formato diferente y mientras os explico todas estas cosas voy a poneros un vídeo acelerado, un timelapse de algún dibujo que tenga por ahí guardado. Mientras estoy grabando este audio no sé exactamente lo que voy a poner pero bueno me imagino que alguna cosilla inédita con la que podáis disfrutar podréis ir viendo mientras escucháis solamente mi voz y es que he tenido un pequeño problema con mi cámara y después de estar un día entero grabando un tutorial bastante complejo me he dado cuenta de que el sonido no se había grabado así que bueno no me queda más remedio que repetir este vídeo en forma de podcast. Va a ser un vídeo un poquito más largo de lo habitual y también menos editado pero son cosas que pasan y a veces la vida pues nos juega estas pequeñas pasadas. Bien vamos a ir al grano para que esto no se haga eterno y lo primero que tenéis que saber para cobrar algún trabajo artístico es cuánto dinero tenéis que cobrar por hora esto es lo principal no penséis en dinero por encargo en dinero por nivel de acabado etcétera sino por hora de trabajo invertida y esto lo podéis calcular de una forma bastante sencilla entre comillas lo primero que tenéis que saber exactamente es cuánto os cuesta realizar esa actividad es decir el material que os gastáis o todos los complementos extra en los que tenéis que invertir dinero para llevarla a cabo por ejemplo sois pintores sois escultores cuánto cuestan las pinturas cuánto cuesta la arcilla cuánto cuesta hacer un molde de una escultura o si sois fotógrafos cuánto cuesta vuestro equipo bien esto el material para los objetos físicos como cuadros o este tipo de cosas es bastante fácil de calcular simplemente lo que os cueste y lo que tengáis que invertir por cada trabajo lo añadís al precio que tiene ese trabajo una vez acabado si necesitáis un estudio si necesitáis ropa especial si necesitáis equipo tenéis que tener en cuenta cuántos son los gastos de alquiler los gastos de internet y cualquier otro tipo de gasto secundario que necesitéis obligatoriamente para desarrollar vuestra actividad todo esto lo tenéis que reflejar como gastos mensuales e ir añadiendo a una lista en la que tenéis que ser bastante metódicos no os olvidéis también de que si lo hacéis de forma legal tenéis que tener muy en cuenta los impuestos o cualquier tipo de tasa que tengáis que pagar por vuestra actividad y en esto tenéis que ser muy cuidadosos porque si no os podéis llevar sorpresas bastante desagradables conviene que os asesoréis que invirtáis un poco de dinero si es necesario en un abogado en un gestor para que os oriente en la forma que tenéis que hacerlo tenéis también que calcular lo que os cuesta vuestro equipo el mantenimiento y la adquisición de equipos informáticos o de cualquier otro tipo si sois artistas digitales si sois fotógrafos si sois videógrafos tenéis que calcular cuidadosamente cuánto cuesta vuestro equipo cuánto tiempo estimáis que os puede durar antes de tener que renovarlo y añadir el mantenimiento que este equipo pueda tener sumarlo todo y dividir entre los meses que pretendéis que os dure para tener una idea exacta de cuánto os cuesta vuestro equipo cada mes eso sí sed realistas y si por ejemplo necesitáis un pc potente para hacer edición de vídeo y os cuesta 1000 euros pero preferís gastaros 2500 porque además sois gamers y lo vais a utilizar para jugar tened en cuenta que esto no debería si eres honesto reflejarse en vuestras facturas porque inflar los precios nunca es buena idea no os olvidéis tampoco de incluir el transporte el ejemplo más fácil que me viene a la cabeza es si sois fotógrafos y os tenéis que desplazar a un sitio para hacer un reportaje fotográfico pues tenéis que incluir también lo que os supone ese transporte como gasto una vez que tengáis este montón de cifras tenéis que añadirle la más importante y es vuestro sueldo y estamos hablando de el sueldo mínimo para que te compense hacer esa actividad la mejor manera de calcularlo es pensar qué sueldo aceptarías tú por hacer ese trabajo durante 8 horas al día durante 20 días al mes si lo hicieras para otra persona o para una empresa yo por ejemplo que soy ilustrador aceptaría un sueldo de 1000 euros de 1200 de 1500 y eso es lo que tienes que tener en cuenta por supuesto aquí tienes que ser consciente de cuál es tu nivel y de cuánto puedes exigir siendo realista un poquito más adelante os explico cuál es en mi opinión y en base a mi experiencia lo que las empresas o lo que las personas que hacen este tipo de encargos consideran que es un profesional y lo distinguen de un amateur por muy buenas cualidades que tenga volviendo al tema que nos ocupa que es el precio por hora ya tenéis un montón de cifras las tenéis que sumar tenéis que ver cuáles son vuestros gastos mensuales en los que vais a incluir todo lo que podáis y también vuestro sueldo lo vais a dividir entre 22 días y después lo vais a volver a dividir por 8 horas diarias y ese va a ser vuestro precio mínimo por hora la teoría es que no deberíais aceptar ningún encargo que esté pagado por debajo de ese umbral salvo que de alguna manera os compense hacerlo es decir si una empresa te encarga un dibujo no es lo mismo que si te va a encargar 30 dibujos cada mes ahí puedes ajustar el precio porque te supone una ventaja bastante considerable el tener un trabajo recurrente también tenéis que cobrar de más si el encargo que os plantean es un encargo que tiene mucha urgencia y que hay que realizarlo en un tiempo que no es el habitual eso supone que vais a hacer muchas horas extra que vais a tener que esforzaros mucho más en corregir algún posible error y que bueno esto por supuesto hay que cobrarlo consejos importantes especialmente cuando trabajéis con personas particulares primero intentad cobrar siempre la mitad por adelantado hay mucha gente y vamos a hablar después de esto que no valora el trabajo artístico que lo consideran un hobby por el que no tienes derecho a cobrar y si te hacen un encargo y te tienen trabajando durante días luego no les va a doler demasiado cambiar de idea y decirte que ya no quieren lo que te habían pedido esto ocurre muy frecuentemente así que siempre intentar cobrar la mitad por adelantado a menos que sea una persona de muchísima confianza y aún así cuando empecéis a trabajar como profesionales o semiprofesionales os vais a dar cuenta de lo poco que se valora las actividades creativas otro consejo importante es no entregar nunca tu trabajo hasta que no hayas recibido el pago completo y esto incluye también a las empresas y por cierto hablando de empresas otro buen consejo que no me quiero olvidar de daros es que cuando estéis preparando un presupuesto para una empresa y cuanto más grande más tenéis que hacer esto es antes que nada preguntar cuánto están dispuestos o cuánto habían pensado pagar o gastarse en ese proyecto si es menos de lo que pretendes cobrar siempre puedes negociarlo o ver si te interesa rebajar un poco tus precios dependiendo de lo que te vayan a encargar pero muchas veces te puedes llevar una agradable sorpresa cuando te digan que tenían pensado gastarse más de lo que tú ibas a presupuestar y si entregas tu presupuesto antes pierdes esta opción otra cosa de la que no me quiero olvidar y perdonar si voy dando un poco saltos de un tema a otro es que deberíais siempre facturar las horas efectivas de trabajo es decir si tú trabajas ocho horas pero pierdes una en contestar emails pierdes otra en promocionarte en las redes sociales y este tipo de cosas que tenemos que hacer los artistas prácticamente de forma obligatoria no deberíais facturar las como horas de trabajo es decir facturar siempre las horas efectivas al principio cuando se empieza a trabajar como freelance es bastante difícil calcular las horas que te puede salir a hacer un proyecto pero bueno siempre alguna vez vas a calcular de menos vas a salir perdiendo pero esto es algo normal con la experiencia con el tiempo vas a ir aprendiendo cuánto necesitas invertir cuánto tiempo necesitas invertir en tu trabajo y vas a ser más efectivo al calcular tus presupuestos pero por supuesto siempre puede haber algún error lo que no deberías hacer nunca es intentar cambiar tu presupuesto por un error tuyo es decir si te has equivocado te has equivocado pero el cliente no tiene la culpa de esto y bueno estos son pequeños fallos que no se puede evitar cometer de vez en cuando lo que sí deberías hacer y de forma prácticamente obligatoria es redactar un contrato básico en el que pongas algunas condiciones antes de aceptar cualquier trabajo este contrato deberían firmarlo todos tus clientes y es una forma de evitar tensiones y roces ante determinadas dificultades que debería poner en este contrato que deberías reflejar en él bueno pues lo primero que vas a cobrar la mitad por adelantado eso debería ir siempre firmado cualquier cantidad que recibas deberías documentarla también hay una cosa que debería ser bastante importante y que tienes que tener en cuenta y es la siguiente no ceder los derechos de tu obra hasta que no hayas percibido el importe total de la misma es decir hasta que no te paguen todo la obra y los derechos de la obra siguen siendo tuyos esto es muy importante y deberías asegurarte de que tu trabajo no es explotado a menos que te hayan pagado la cantidad pactada de antemano otra de las cosas que debería reflejar en este contrato es el plazo máximo que tiene esa empresa o esa persona para pagarte lo que hayas convenido esto se suele expresar en un plazo a partir de la fecha de entrega y deberías también asegurarte de que te firman un recibo o cualquier otro tipo de documento para demostrar que has entregado correctamente tu trabajo y que ha sido recibido los emails que últimamente es la forma digamos más estándar de entregar trabajos o de comunicarte con personas o empresas valen como documento contractual es decir guardar todos vuestros emails en los que se reflejen o bien cantidades de pago o bien entregas o cualquier otra cosa que pueda ser importante porque en caso de problemas pueden servir como prueba perfectamente en un juicio que al que espero que nunca tengáis que llegar pero más vale prevenir que curar ya por último y no menos importante tenéis que incluir en ese contrato el número de modificaciones a ese trabajo que estáis dispuestos a hacer sin cobrar de más yo os aconsejo que penséis bien cuánto tiempo os puede costar hacer determinadas modificaciones y que incluyáis al menos una o dos en ese tipo de contratos porque siempre hay alguna probabilidad de que el cliente que no es un artista o que al menos no tiene por qué serlo cuando vea el trabajo acabado no sé exactamente lo que había pensado no es infrecuente que haya cambios de idea cambios de planes o simples contratiempos que haya que solventar haciendo alguna modificación y deberías estar abierto a hacer algunas pero no todas las que la empresa quiera haciéndolo gratis es decir pacta una o dos y a partir de ahí pacta también el precio que cobrarías por cada modificación que hagas a ese trabajo no caigáis en el error de pensar que esto no es importante porque he conocido muchos casos y los he sufrido de empresas que por no pagarte te están pidiendo modificaciones eternamente hasta que o bien abandonas el trabajo o te das cuenta de que te están tomando el pelo y que no vas a llegar a ningún lado como este tutorial está orientado a la gente que lleva poco tiempo siendo profesional o que tiene intención de serlo o para amateurs que tienen otro trabajo pero que pueden sacarse un pequeño dinero extra haciendo esta actividad que les gusta doy por hecho que te vas a encontrar con algunas dificultades la primera es la sensación de debo cobrar como un profesional puedo considerarme un profesional y de qué depende que una persona o que especialmente una empresa me considere un profesional lo suficientemente cualificado para invertir su dinero en mí esta es una pregunta que me han hecho muchísimas veces cuando empiezo a considerarme un profesional y os voy a decir lo que en mi opinión y en base a mi experiencia es lo que las empresas buscan en una persona realmente profesional esto es un tema muy importante no es una cosa anecdótica que he metido en este tutorial porque sí y es que tienes que tener muy en cuenta que el 99% de tus trabajos van a venir por parte de empresas que van a ser clientes habituales es decir te van a ir encargando periódicamente trabajos no vas a trabajar con una empresa diferente cada día aunque obviamente es una posibilidad que puede ocurrir pero normalmente el trabajo freelance se basa en eso en los clientes habituales con lo cual es muy necesario que cumplas bien con ellos sobre todo en plazos y en seriedad vamos a ver entonces con qué requisitos deberías cumplir para ser un buen profesional el primero el más obvio los resultados que tu trabajo tenga una cierta calidad que tu trabajo esté a la altura que cuando alguien vea alguna de tus obras no se plante si es la obra de un aficionado o de un profesional simplemente que dé por hecho que es de alguien que se dedica a ello lo segundo también muy importante que seas rápido trabajando y que cumplas con seriedad los plazos que te imponen fallar en los plazos es una de las cosas que más tienen en cuenta la mayoría de las empresas salvo obviamente que sea por razones justificadas es decir no se trata tanto de ser un máquina dibujando y hacerlo todo a la velocidad de la luz sino que te adaptes bien a los plazos y si tienes que hacer un mayor esfuerzo para entregar a tiempo seas capaz de hacerlo lo siguiente que es también muy importante es que seas eficaz y con esto con eficacia me refiero no a la obra en sí que tenga la calidad que debería tener sino que sepas dar soluciones a tu cliente es decir que sepas interpretar lo que te está pidiendo ten en cuenta que la mayoría de ellos no van a ser artistas y no tienen tu visión por eso te están contratando que sepas cómo aconsejarles en cosas que pueden no tener muy claras y en definitiva que puedan confiar en ti y que se sientan relajados cuando te encargan un trabajo si la persona que te va a pagar siente que tiene que estar vigilándote para que no cometas errores o corrigiendo esos errores o dándote indicaciones acerca de cosas que tú deberías solucionar por ti mismo puedes estar seguro o segura que no va a volver a contratarte otra cosa que yo particularmente considero muy importante y más actualmente que hay tanta competencia es que sepas ser versátil que sepa resolver los problemas de maneras diferentes que sepas enfrentarte a los encargos con diferentes visiones que no estés muy encasillado siempre en lo mismo y que sepas un poco variar tu registro para que bueno para que tu trabajo sea más atractivo y puedas abarcar más por supuesto se puede dar el caso de que te especialices mucho en algo y tengas mucho éxito pero en general cuanto más versátil seas más oportunidades de conseguir encargos vas a tener y por último y lo más importante en mi opinión es que sepas resolver los problemas de tu cliente es decir que puedas resolver imprevistos que siempre surgen sobre todo en los proyectos muy largos por ejemplo proyectos de diseño proyectos de páginas web hay una cantidad increíble de problemas que deberías ser capaz de resolver y esto es algo que las empresas van a tener en cuenta por encima de cualquier otra cosa si un cliente tuyo te encarga unos dibujos de no sé de medicina pero el cliente no sabe dónde conseguirte la documentación y tú puedes resolver ese problema por él lo va a tener muy en cuenta si tienes algún problema físico que te impide acabar un dibujo conoces a la gente suficiente como para que te ayuden a acabar ese trabajo conoces gente a la que encargarle cosas que tú realmente no sabes hacer o no dominas yo por ejemplo no domino el dibujo infantil pero sí conozco mucha gente que lo hace muy bien así que nunca rechazaría un encargo y lo mismo puedo decir de arquitectura de 3d de animación y de un montón de disciplinas diferentes esto quiere decir que si mi cliente cada vez que necesita algo recurre a mí aunque yo no me lleve el beneficio económico directo si me estoy llevando el beneficio de que esa persona tenga plena confianza en mí y esto por supuesto va a desembocar en que yo siempre sea su primera opción a la hora de buscar alguien para contratar además tengo que recalcar que en el mundo concretamente en el mundo de la ilustración que es yo conozco muchos de los trabajos que se consiguen es por medio de colegas de compañeros que bien porque no den abasto de trabajo y necesiten ayuda o bien porque no estén especializados en algo que tú si sabes hacer te acaban pasando alguno de sus trabajos y antes de pasar a esa parte final que es la parte más complicada esa parte en la que tenemos que enfrentarnos a pagos difíciles a gente que le cuesta soltar su dinero os voy a comentar que este vídeo que estáis viendo en tiempo acelerado que es el proceso del monalisa challenge junto a muchos otros lo podéis encontrar en mi página de patreon así que echarle un vistazo a ver si os interesa y como siempre el enlace lo podéis encontrar abajo en la descripción y ahora podéis ver cómo en la pantalla aparecen dibujos de algunos de mis patreons que como recompensa van a poder ver sus dibujos en mis vídeos y también aparecerá su nombre y como no sus redes sociales por si queréis seguirlos también os anuncio que dentro de muy poco todos estos tutoriales que mis patreons ya reciben con su suscripción los vais a poder comprar aparte por si os interesa alguno de forma especial en gamroad y así poder ver todo el proceso de trabajo desde el principio hasta el fin de forma totalmente comentada y explicada y llegamos por fin al punto peliagudo de la cuestión que es el momento en el que presentas bien tu presupuesto bien tu factura para cobrar y te enfrentas a que la gente quiera regatearte quieran pagarte menos o incluso con todo el morro del mundo quieran que trabajes gratis vamos a hacer dos grandes grupos que son los particulares y las empresas las empresas pueden darte unos ciertos problemas a la hora de aceptar presupuestos lógicamente van a regatear el máximo posible pero una vez que aceptan tu presupuesto no suele haber mayores problemas algunas empresas tienen métodos de pago ya establecidos y tienes que amoldarte a ellos pero por lo general no suele haber mayor problema el verdadero problema viene cuando hablamos de los particulares y especialmente de los que somos hispanohablantes españa américa latina y esto es porque culturalmente en nuestros países no se respeta el arte la mayoría de la gente se toma el arte como un hobby por el que además los artistas tenemos la cara dura de querer cobrar de hecho esta misma tarde he tenido una discusión con un imbécil que me ha puesto un comentario en youtube al que le ofendía mucho que los youtubers pusiéramos anuncios este individuo tenía la teoría de que si sientes el arte y te gusta el arte no puedes cobrar porque entonces te conviertes en un mercenario como si los artistas tuviéramos que vivir del aire y nacer para servirle a él un auténtico gilipollas como os podéis imaginar pero bueno lo malo de este asunto es que hay muchísima gente que sin mala intención realmente no entiende por qué queremos cobrar lo que cobramos cuando hacemos un trabajo de este tipo y todo esto nace de esa idea que todo el mundo tiene de qué bonito es dibujar qué relajante es dibujar y parece que bueno es una cosa que se hace sola no así que os voy a dar unos consejillos que a mí me han sido muy útiles para enfrentarnos a este tipo de situaciones que se van a dar con más frecuencia de la que desearíais el primer consejo es que parezcáis lo más profesionales posible y a esto os va a ayudar muchísimo tener una página web creo que esto quita mucho esfuerzo redirigir a la gente a tu que vean muestras de tus trabajos para que vean si podéis o si queréis poner tarifas y para que vean que eres una persona que vive de eso esto ayuda mucho a que la gente se quite esa idea de hobby de la cabeza y se lo tomen como una actividad empresarial que es exactamente lo que es así que cuando alguien nos pregunte por vuestro trabajo acerca de un encargo le redirigís directamente a vuestra web con la excusa de que vea pues ejemplos y más o menos qué es lo que hacéis y así vais allanando un poquito el camino otro consejo que os puedo dar es que y nos pasa a todos cuando empezamos a hacer nuestros primeros trabajos profesionales es que nos emocionamos mucho queremos asegurarnos de que nos encargan el trabajo de que no se escapa esa oportunidad y nos mostramos demasiado ansiosos demasiado complacientes a veces incluso tenemos la tentación de bajar nuestros precios sólo para quitarnos esa sensación de que se nos puede escapar la oportunidad de un buen trabajo la actitud que deberías tener es como cuando vas a comprar un piso obviamente no vas a decirle al vendedor en los cinco primeros minutos que te enseña una casa que es la casa de tus sueños y que harías lo que fuera por conseguirla porque lo único que vas a conseguir es que se intente aprovechar de ti y esto es lo que tienes que hacer cuando alguien te propone un trabajo simplemente decir que tienes que estudiarlo que tienes que ver si tienes tiempo para hacerlo y que vas a consultar tu agenda tengas agenda o no y que en cuanto sepas con seguridad cuando puedes hacerlo se lo comunicas lo divertido de esto es que no estás fingiendo realmente porque llegará un momento en el que esto sea así que tengas suficientes clientes como para tener que tener una entre comillas pequeña lista de espera otra cosa que tienes que hacer es justificar el valor de tu trabajo es decir no me gusta la palabra justificar pero tienes que adelantarte a ciertas cosas por ejemplo cuando alguien te pregunte y digo el ejemplo que me viene a la cabeza que es cuando me piden un retrato que es lo que más problemas me da lo primero que digo es el tiempo que voy a tardar en hacerlo y lo que me va a costar hacerlo la idea que tiene la gente es que yo aprendí a dibujar porque alguien me tocó con una varita mágica obviando los 40 años que llevo dibujando durante horas y horas al día y creen que los dibujos me salen sin esfuerzo y que además como me gusta hacerlos pues oye porque vas a cobrar si encima me están dando un material para que me entretenga como si le dieran un juguete a un mono no no estoy exagerando mucha gente piensa así así que cuando una persona me pregunta si hago retratos lo primero que les digo es si hago retratos pero tengo que advertirte que no sé cuándo voy a poder hacerte uno si es lo que quieres y que normalmente tardo una semana o 10 días en acabarlo te lo digo por si tienes prisa ni siquiera les doy tiempo a que me pregunten precio ni que me digan qué tipo de retrato quieren o para quién lo quieren o cómo lo quieren y una vez que he dejado claro esto que me va a costar un esfuerzo y un montón de días y que no es el único que quiere mis servicios les pregunto en qué estabas pensando es algo complicado porque a lo mejor si es algo sencillo puedo buscar un hueco y en este momento es cuando te van a contar lo que quieren y tú deberías seguir el siguiente consejo que es poner tus propias condiciones de antemano porque si no pones condiciones la gente va a asumir que estás dispuesto a hacer lo que sea y eso siempre te va a perjudicar y cuando te digan pues quiero un retrato de mi mujer para su cumpleaños le rediriges a tu web dices mira esto es lo que hago tienes ejemplos y además tienes mi email me mandas la foto para que pueda verla y hablamos porque si lo primero que dices es si me interesa mucho lo que sea como sea te puedes encontrar haciendo cosas que no te gustan y a un precio que tampoco y lo peor de todo que la gente tenga la sensación de que tu trabajo no vale nada y esto desemboca en algo muy desagradable y es que muchas personas no se sienten obligadas a pagarte cuando ya has hecho el trabajo y se creen con derecho a cambiar de idea así que te puedes encontrar que después de estar una semana trabajando te digan oye es que ya no lo quiero no me apetece o le he comprado un ipad a mi mujer y te puedo asegurar que en la apple store no van a regatear así que ya te puedes imaginar cuál es el siguiente consejo y ya habíamos hablado anteriormente de esto pide siempre la mitad por adelantado así es más difícil que una persona te diga oye ya no lo quiero otro buen consejo que a mí me ha servido mucho es que te adelantes a lo que sabes que probablemente te van a decir o te van a preguntar cuando lleves un tiempo te vas a dar cuenta de que casi todo el mundo tiene las mismas dudas así que adelántate y resuélvelas por ejemplo si alguien me pregunta oye tú eres ese tío que sale en youtube y hace retratos sí pero ahora no sé si puedo atenderte bueno ya sabes cómo va el rollo ya te lo he explicado y cuando me digan quiero un retrato de mi mujer le digo perfecto yo te puedo garantizar que el retrato va a ser exactamente igual que la foto que me traigas si hay algo que no te cuadra mucho antes te voy a enviar unas fotos cuando esté acabado para que lo veas por si hay algo que quieras modificar y le explico un poco el proceso esto no sólo va a dar una imagen mucho más profesional sino que va a dar tranquilidad a personas que están invirtiendo un dinero probablemente por primera vez en algo que les resulta un poco extraño y ya llevamos bastante tiempo hablando así que lo vamos a dejar por hoy espero que os haya gustado el vídeo ha sido un poco fuera de lo común por esos problemillas que ya os he comentado pero espero que aún así os haya gustado y le des un like y que os suscribáis al canal si no lo habéis hecho todavía ya sabéis que podéis colaborar conmigo primero suscribiéndoos en patreon y así me echáis una manita para crear contenido también podéis hacer vuestras compras en amazon a través del enlace que os voy a dejar en la descripción y por supuesto sabéis que lo que más me ayuda es que compartáis estos vídeos con todas aquellas personas a las que creáis que les puede interesar como siempre me despido de vosotros con un fuerte abrazo chicas chicos nos vemos aquí en el canal en el próximo vídeo